Hoy el gobierno de la provincia a través del Ministerio de Salud con recursos del gobierno provincial inaugurando una remodelación a nueva en este hospital regional de Montero de la parte de pediatría. Todos los consultorios nuevos de una especialidad tan importante. Inaugurando el servicio de pediatría, consultorios, consultores a la desespera que son de excelente calidad de construcción. Hoy pediatría, que sabemos que es una parte de la medicina, de la salud pública muy requerida, muy necesitada. Hoy acercamos más a la ciudad de Monteros con mucha calidad, con calidad para los pacientes y por supuesto para los prestadores de salud. Nosotros tenemos que poner énfasis en los controles, en la asistencia de otras patologías y aquí es muy importante que los niños consulten a vacunarse, que vengan con los padres a hacerse los controles y este es un lugar ideal. El hospital de Monteros no dejó en ningún momento, incluso en la pandemia, de seguir en obra y se han hecho muchas obras nuevas y en este momento, que era lo que también demandaba la población y las necesidades, era darle la calidad tanto en obras como en recursos humanos a la población pediátrica, así que eso es lo que nos convoca hoy. En los consultorios que se inauguran hoy estarán atendiendo los pediatras de consultorio que además se va a interrelacionar con lo que es sala de pediatría y aislado. El hospital de Monteros es una gran familia, el recurso humano que tenemos es un recurso humano de lujo y eso se nota, recibimos no tan solo del departamento nuestro, recibimos gente de Simoca, de Los Valles, desde fama y ya, pediatría, son todos profesionales ejemplares y para mí es un orgullo ser la directora de un hospital que siga funcionando a pesar de todo lo que hemos pasado con la pandemia que ha sido un gran desafío, pero creo que hemos sabido estar a la altura.